Hola señora Dilruba Ah, hola Seref querida Es un agrado verte Creo que estás extrañando mucho este lugar Nos visitas bastante seguido últimamente No estoy de visita Volví a mi casa señora Dilruba Y no me iré de nuevo Creo que pensó que se había deshecho de mí Lamentablemente estaba equivocada ¿Por qué yo habría pensado eso? Porque tiene imaginación Ya me di cuenta de eso Usted sabe mejor que nadie Que no es bueno dejar la casa abandonada ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, me di cuenta de eso No.